FM Líder 104.5, fin de Espacio Publicitario. Toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y si eso te parece poco, tenemos los teléfonos, 4753-5433 o al 4754-0507. Y así damos comienzo, bueno, acá, de vos, de mí, de nosotros. Recordá que estamos todos los miércoles de 18 a 19, con ganitas de empezar una horita antes. Pero bueno, eso ya te lo vamos a ir comentando dentro de poquito. Porque bueno, parece mentira, pero una hora pasa volando. Y muchos amigos y amigas tienen ganas también de participar. Y bueno, eso es el tema que queda así como muy chiquitito el espacio. Bueno, trabajando mucho, les comento, esta semana, que es una semana así como el tiempo que viene variando con el solcito. Hoy hubo tres climas. A la mañana me dio que llovizna, después sale un poquito el sol ahí levantando la humedad. Y después nuevamente ese frío, esa neblina y ese llovizna que, bueno, que es horrible. Tanto para andar en la calle manejando, como para la caminata. Y bueno, así está este clima de abril. Y bueno, el clima, clima por todos lados. Pero no vamos a andar en chiquitas, ni vamos a andar así, mencionando un poco todos los climas que aparecen en Buenos Aires. Si bien Buenos Aires parece esas ciudades que tienen esa multiplicidad de climas. Climas terrestres y climas emocionales. Climas a cielo abierto. Acá le damos la bienvenida también a nuestro compañero. Y nuestro apoyo de toda la parte de coordinación y de la parte técnica, Pablo. Así que bueno, acá también le damos la bienvenida. Y a todos nuestros amigos y compañeros que también hacen el trabajo y están así activos en esta hermosa radio. Cómo decirles que estamos también en muchos espacios acá de nuestro, digamos, espacio de San Martín, toda la parte de Zona Norte. Todos los eventos ahí se está haciendo un gran trabajo desde aquí para estar presente en los eventos culturales y todo lo que tiene que ver también con el deporte. Actividades varias que se están desarrollando dentro de nuestro municipio. Y bueno, de más está decir que apoyo y apoyamos entre todos esas actividades. Porque bueno, ustedes saben que siempre la cultura, el deporte es lo que acerca también a mantenernos activos. También para construir espacios nutritivos. Espacios nutritivos donde cada uno también parte a ser y forma parte de ser protagonista. Seguramente en su propio espacio y en algún espacio para nutrir a otros. Siempre la cultura siempre trae cosas buenas. Se acerca de altura a la música, al deporte. Y sobre todo los jóvenes y los chicos, ya desde chicos, ir llevándolos por ese camino. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces recordamos, no es cierto? Los que tenemos hijos más grandes, donde el club de barrio era el lugar para nuestros hijos. Siempre esos espacios son acogedores, son lugares donde nutricios, donde los chicos, además divertirse, correr y demás. Siempre les queda algo para aprender. Esos espacios donde realmente los nutre, los descubre también. Y ellos mismos, ¿cuántas veces uno no ha descubierto una vocación en esos espacios donde, digamos, el juego, la recreación? Y también esa parte, en muchos casos, había siempre las bibliotecas, aún en los clubes de barrio. Siempre había un espacio de juego para los chicos, una pelota para ellos, un espacio de juegos didácticos. Bueno, esto es lo que se está buscando, estos espacios lúdicos también, donde los jóvenes, los chicos tengan su propio espacio. Y no creo que, yo creo que cada uno de nosotros es lo que esperamos, ¿no? Que los chicos y los adolescentes tengan un espacio donde expresarse y donde también encontrar quizás una vocación. Y es así como, bueno, hoy estuvo acá, digamos, en el noticiero de la mañana, la subsecretaria de Cultura, también hablando mucho, mucho de todas las actividades culturales que se están dando en el municipio. Y te voy a contar algo así, como para que vayas también sabiendo y que también, si te animás, a salir también de, a veces, de la casa. Como te digo siempre, abrir la ventana, como te decía el año pasado y te vengo repitiendo, a veces es tomar la iniciativa. Si va, ahora viene, comienza el invierno y uno está un poquito más adentro, pero también a veces te quejas de que no salís, de que no sabés qué hacer y demás. Bueno, hay muchas actividades, sobre todo acá en el Teatro Plaza, ahora ya te estoy comentando todas las actividades que hay. Aquí empieza un nuevo ciclo de cine y teatro gratis en el Complejo Cultural Plaza. El municipio de San Martín lanza un nuevo ciclo de cine y teatro gratis en el Complejo Plaza, acá en Intendente Campos, al 2089, organizado por la subsecretaría de Cultura con el objetivo de fomentar y acercar la cultura a los vecinos. Bueno, en este sentido, las jornadas de cine gratuito se realizarán de lunes a viernes a las 18 horas con distintas temáticas. Durante abril, las películas estarán relacionadas con el mes de la danza, o sea, la primera semana del 4 al 8 de abril será bajo el lema Ballets y Valerinas, del 11 al 15 continuará con el musical americano, del 18 al 22 danzas en el mundo y del 25 al 29 cerrará con la danza en el cine. Por otro lado, las obras de teatro para toda la familia se presentarán los jueves cada 15 días a las 20 horas. Este año, la apertura del ciclo estará a cargo de la murga uruguaya La Trasnochada, que se presentará el jueves 7. La próxima semana, jueves 14, será el turno de la comedia musical Los Blabla y el jueves 28 llegará el folclore de los Yungas. Bueno, así es, con el objetivo de preservar y valorizar el patrimonio cultural de San Martín. Bueno, disculpen, además continúa la reparación total del techo de la sala del teatro que permitirá eliminar todas las filtraciones del edificio. Así que, bueno, el equipamiento también se ha ampliado y se sumaron los nuevos sistemas de sonido y pantallas proyector con la tecnología 3D en el cine. Bueno, me parece fantástico el teatro Plaza. Tiene mucha asiduidad de gente. Mucha gente también participa y convoca por las actividades que hay. No solamente las obras de teatro de afuera, que vienen a hacer sus espectáculos aquí, sino también con producción propia que tiene acá el municipio. Así que, bueno, siendo las 18.06, paso a contar también otras noticias que tienen que ver con el mundo también de la cultura. Yo creo que no hay nada más en este momento. Siempre, siempre creo yo que el tema de todo lo que uno puede aportar a tener otra mirada, otra participación de lo que es la cultura y todos esos espacios que son propios, porque uno los debe hacer propios. Acá tenemos un visitante que ahora abrió la puerta y se fue. Bueno, te cuento. Y vos sabés que hablando un poquito así con esto de la computación, que también es una herramienta muy útil con respecto a nosotros, a todos los que trabajamos en los medios, pero también mucho el tema de los chicos y muchas personas que trabajan desde su hogar con la computadora. Y me pareció muy interesante una nota que sacó la revista, muy interesante, que me parece fantástico y también nos da una idea de hasta dónde va llegando la tecnología. ¿No es cierto? En algún momento se hablaba de los aromas, que la computadora podía emitir aromas. ¿No es cierto? Bueno, las páginas, algunas páginas de internet, y uno lo ve así como lejano, como algo de ciencia, ficción, donde es impensado que eso puede ser así, sucede. Y ya te estoy contando una tecnología que está ahí investigándose y está desarrollándose, que dice, los ordenadores sabrán si te aburres. Serán capaces de leer tu lenguaje corporal para averiguar si te interesa o no lo que ves en tu pantalla. Bueno, es efectiva, o sea, es sobre las máquinas capaces de medir tus emociones y relacionarse contigo en función de cómo te sientas. En un futuro cercano, también tu teléfono móvil, tu ordenador, dejarán de ser dispositivos neutros y se convertirán en tus amigos. Así es como el Reino Unido, una empresa, ha demostrado que medir los movimientos de una persona mientras está usando el ordenador, permite juzgar si le interesa lo que está viendo en la pantalla, con los llamados movimientos no instrumentales, o sea, aquellos que no tienen un objetivo preciso y son inconscientes. Revelamos a un observador atento mucho de lo que sentimos. El trabajo dirigido ha demostrado que cuando alguien está muy interesado en lo que ve, suprime casi por completo movimientos involuntarios. El estudio podrá tener grandes implicaciones para el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, recordemos que el tema de la inteligencia artificial hoy en día está así como haciéndose muchas investigaciones y mucho desarrollo, ¿no es cierto? Por esto, inclusive, hablamos de los robots, vemos desde hace muchos años, más de 20 y pico, 30 años, en las películas de ciencia ficción, sobre el tipo de robot, o sea, justamente hay una película de inteligencia artificial que es muy triste realmente, donde se está trabajando mucho esto. Lamentablemente, muchos de estos descubrimientos, de estas investigaciones, se hace por un tema bélico, ¿no? Porque, bueno, como la mayoría de estos desarrollos, pero bueno, aquí está hablando que los ordenadores del futuro captarán ese lenguaje corporal y se adaptarán al estado de ánimo y el interés de quien tiene adelante para, digamos, reengancharlo con contenidos llamativos. Podría incluso servir para desarrollar robots de compañía capaces de leer los sentimientos de las personas y actuar en consecuencia. Bueno, sigue un poquito más la noticia o la nota, pero realmente esto un poco de una nota, no solamente por lo novedoso, además de que muchos de estos temas ya son de lectura común, porque, bueno, la tecnología ha avanzado tanto, 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 no solo en la salud, ¿no es cierto?, en todo lo que es climático también. Pero esto también, más allá de ser una novedad y ser algo muy nuevo y algo como así futurista, también se comienza a preguntar muchas otras cosas, ¿no? Esto de los robots capaces de leer los sentimientos de las personas y poder actuar en consecuencia. Pensar que pueda ser una dama de compañía, o sea, sustituir al ser humano. Bueno, ese es el tema, como la tecnología, si bien ya en lo que es productivo, en la producción, en lo que es la fabricación, además, por supuesto, la tecnología ha suplido al 50%, digamos, de lo que es el ser humano, pero esto es como ir más allá, ¿no es cierto? Y ahí está, siempre hablamos en un punto donde la ciencia pasa el límite de lo real, pero también de las, como digo yo, de la zona de coherencia, ¿no es cierto?, del permitido, ¿quién diría? Así que, bueno, esto es una noticia que, digamos, me llamó la atención por todo lo que contiene, ¿no?, porque para leerla nuevamente, ir párrafo por párrafo, quizás sacando un poquito y para ir también debatiendo sobre este tema de la tecnología y hasta qué punto, ¿no es cierto?, la tecnología, si debe tener, digamos, un límite, si, bueno, la tecnología nos va llevando con esto de que es moderno y que nos facilita la vida y que, bueno, y bla, bla, y un montón de cosas que ya sabemos, pero yo creo que la tecnología debiera tener así, como un límite, ¿no?, como no podemos limitar, digamos, la ciencia en cuanto a la investigación, por supuesto, cuando se trata de salvar vidas, pero hay un punto de inflexión que ahí es donde debemos reflexionar, se debe reflexionar. Y creo que, bueno, esta es una noticia que dentro de todo no tiene demasiado riesgo, o sí, ¿no es cierto?, porque por eso sería bueno debatirlo, el tema este de la ciencia, la tecnología, en qué ramas se las utiliza, tanto sea de la medicina, de la tecnología espacial, de la tecnología, bueno, en este caso, tan simple como una computadora. Ahora hago yo un paréntesis. Esto realmente, igualmente, no tiene mucho de diferencia. Cuando hablamos también, muchas veces nos quejamos los usuarios de los correos de mail, y cuando tenemos que investigamos quizás en una página en búsqueda de artículos X, porque necesitamos comprar o vender, y nos aparecen en nuestro propio correo, ya sea por emitir algún mensaje a algún amigo y demás, también publicidad de acuerdo a aquello que hemos estado buscando o buceando. Quiere decir que, bueno, esto también habla de una tecnología que nos hace estar absolutamente expuestos a miradas ajenas, lo cual no estamos muy conscientes, donde nada está, como decir, anónimo. Ya no hay anónimos en el mundo, ¿no?, porque, bueno, el correo aparentemente también tiene esta tecnología inteligente. Bueno, y sin más te comento, te voy a dar un par de noticias que, por supuesto, quería, creo yo, que ya tenés alguna novedad con respecto a esto, a nuestra visita de hoy, a nuestra hermosa Fernanda, que recordá que estuvo el año pasado también presentando, producto de su libro, ¿no es cierto?, Juanchi y los animales, ya te digo, Juanchi y los animales marinos, y editado por Tinta Violeta de Andrea Armesto. Bueno, ahí está, con ella vamos a tener una conversación telefónica, porque, bueno, realmente a partir de esta visita y a partir de todo el trabajo que viene haciendo este año, porque, bueno, ella estuvo aquí más o menos en junio, julio del año pasado, junio, creo yo, porque, bueno, luego estuvo también en la feria del libro presentando su material y también creo yo que a partir de ahí, bueno, tuvo unas experiencias muy lindas, yo las fui siguiendo, sobre todo, inclusive, ha viajado hasta Montevideo, Uruguay, a hacer también la presentación de su libro y en este momento está también reescribiendo, está ya en el tema de edición y demás de preparativos para la edición, de su segundo libro. Y de eso nos va a estar contando en unos cinco minutitos. Vamos a ir primero a una pausita, pero antes de esto te quería comentar quiénes nos acompañan aquí en De Voz, De Mí, De Nosotros, que te quería comentar justamente editorial tinta violeta que nos extrae siempre, siempre, siempre siempre un autor que realmente nos ilumina el alma. Es una editorial independiente que busca destacar en el ambiente literario aquellos escritores y escritoras de todo el mundo que necesitan ser leídos y reconocidos. Bueno, ¿qué te cuento? Edición de géneros ficción y no ficción, difusión gráfica y radial, punto de distribución, salas de presentación para conferencias, desarrollo y mantenimiento de web y redes sociales. Bueno, que te cuento que puedes contactarte con ellos, andrea.editorial.tintavioleta.com realmente te van a saber, digamos, guiar para tu libro. Si tenías pensado en algún momento o en algún momento estabas pensando en hacerlo, bueno, aquí te pueden dar un inicio de cómo podrías hacer. Después también tengo aquí Viaje por América Latina, que también es una guía turística de todos los lugares donde podés visitar por América Latina. También te organizan itinerarios de viaje, los podés pedir vía correo y ellos te van a dar un presupuesto para toda América Latina, tanto viajes turísticos como espirituales. Así que podés comunicarte que Viaje por América Latina arroba gmail.com También podés encontrar en Blogspot Viaje por América Latina blogspot.com.ar Y allí te van a dar toda la información que necesitas para tus viajes, si tenías pensado hacer un viaje, itinerario de viajes, lugares donde acampar, ya sea en auto o si vas a tomar otro tipo de transportes. Y después tenemos bioenergética y salud. Bueno, ahí tenés masajes relajantes, sesiones de reiki, meditación, gimnasia para la salud, talleres, grafología y más. Podés contactarte a bioenergética y salud arroba gmail.com.ar o al 4713-3244. Vamos a una pausita con música y enseguida estamos con Fernanda Mejía de nuestros amiguitos y enseguida de Editorial Boleta. Deja la queja ya, la vida es corta, con alegría asume el reto que más te importa, sabiendo ser feliz, dejando ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta. ¡A dónde vas muchacho con esa cara triste, deja el despecho por la muchacha que conociste! Sonríe un poco más, muestra esos dientes, ven a la esquina que la parranda ya está caliente. Baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz, amo que la vida es una fiesta. La, 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 la. Si vienes a decirme que la vida es una fiesta, todo el mundo bailando, pero es que yo estoy despierta, dispuesta. Decirte lo que pienso y lo que siento, el mundo es muy bonito cuando se vive contento. Bueno, acá estamos, nuevamente, nuevamente acá en De Vos, De Mí, De Nosotros. Y bueno, recibiendo la comunicación de Fernanda Mejía. Buenas tardes, Fer. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, preciosa. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Nancy siempre me sigue. Sí, yo te sigo todos los pasos porque realmente sos una genia. ¿Cómo construiste desde ese escrito para contarle un poquito a los oyentes? Contanos un poquito vos porque yo me meto a hablar y no paro. Bueno, mi primer libro salió en julio del año pasado. Me acuerdo que salió un primero de julio y el 3 estaba en entrevista ahí en tu programa. Y es un libro que trata de un niño que habla con los animales del mar. Habla con la ballena, el delfín, el lobo marino y otros más. Y en esas charlas los niños no solo se divierten con las aventuras que son divertidísimas, sino que también van aprendiendo sobre los animales y con un giro ecológico. Para que sepan que hay algunos animales en peligro de extinción y hay que cuidarlos un poco más. Y entonces, ¿qué pasó? Salió este primer proyecto que fue mi primer libro. Yo escribo desde muy chica, pero fue la primera posibilidad que tuve, como contabas con la editorial Tinta Violeta, de poder materializar este proyecto. Y a partir de ahí mi cabeza va muy rápido. Como así somos las mujeres. Claro, es algo que no se puede frenar. Sí, sí, sí. Entonces se me empezaron a ocurrir diferentes tipos de talleres, de opciones, de cosas que no hay, que la gente me dice, ¡ay, qué bueno un taller literario para niños! Sí. Pero buscándole una vuelta de tuerca, apuntando a abrir la imaginación de los chicos. Como darle herramientas, no lo típico de un taller o de una clase de lengua y literatura que te la pueden dar en el colegio. Sí, seguro, seguro. Sino como algunas pautas para aquellos, por ejemplo, ante una consigna de una docente, una consigna de escritura, que nunca queden en blanco. Que tengan el puntapié desde donde poder empezar. Claro. Y yo vi realmente, estuve leyendo, porque te digo que, ¿quién no piensa que es un semillero? Porque la posibilidad, yo siempre digo que todos estos espacios que se van creando, y sobre todo vos, porque bueno, yo tengo uno de tus libros, y se los estuve leyendo a mi nieta, de cuatro años, y que tiene para días, ¿no es cierto?, para la tarde, para la noche, ¿no es así? Sí, sí, tiene los capítulos que van del lunes al domingo. Entonces, cada día de la semana es una aventura de Juanchi con un amigo marino diferente. Exactamente. Y de esa forma los papis pueden, por ejemplo, leerle todas las noches un pedacito, o que ellos ya van leyendo, si saben, por su cuenta, y van haciéndose a lo que es el hábito de la lectura. Sí, aparte, es una risa, yo le estuve leyendo a mi nieta, y le cantaba en algún momento, y me dice, no, abuela, no cantes más, vos léeme. Y ahora un poquito fabuloso, y felicitaciones por también la repercusión que tuvo tu trabajo, y cómo le diste esa vuelta también con el tema, porque vos estuviste en Montevideo, en Uruguay, en la Casa de la Cultura Afro Uruguaya, donde también, aparte, vos trabajás sobre el tema de la discriminación, ¿no es así? Sí, exacto. La verdad es que, o sea, uno puede llegar hasta donde uno quiera. Claro. Entonces es como imaginarse uno, emponderarse, salir adelante. Yo, sinceramente, soy licenciada en Comunicación Social, y yo soy mi propio agente de prensa. Claro, sí. Entonces, tocando puertas, llamando a redacciones, hola, mi nombre es Tal, mandándoles un resumen de lo que hago y de lo que soy, buscando para dar talleres en diferentes lugares, y así me fui expandiendo. Y como el libro está inspirado en las playas de la Paloma de Uruguay... Mi lugar en el mundo, te digo, ¿eh? Sí, el mío también, nos tenemos que ir a vivir para allá. Sí, 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 sí. Los que no me sacan más. Ay, no. Pero bueno, es mi lugar en el mundo también, y entonces quería como devolverle un poco al Uruguay o a la Paloma todo lo que me dio en inspiración. Claro. Ahora te voy a contar cómo nace mi segundo libro, ahora en febrero de este verano, que fui para allá a vacacionar. Bueno, me imagino, porque yo estuve leyendo un poquito y me parece fantástica la continuidad que tiene una obra con la otra. Porque, a ver, cuente. Claro, bueno, sigue siendo Juanchi el personaje principal. Entonces esta vez Juanchi se encuentra como protagonista de un libro que se va a llamar Juanchi y la fiesta de los peces. ¿Qué pasa en esta fiesta de los peces? En verdad es un mensaje en contra de la discriminación y los prejuicios, pero contado por peces. Y un poco liderado este mensaje por Juanchi, que es afrodescendiente, que no le gusta la discriminación, no le gusta que digan, ah, el otro tiene la nariz grande, nos burlamos todos, o ah, el otro es al país, nos burlamos todos. No, no le gusta eso a Juanchi. Y a mí tampoco. Qué bueno, qué bueno, Fer. Sí, es que por ese lado fue que, bueno, realmente mi marido es afro, mis hijos son afro, y bueno, la mayor parte de mis amigos o mucha gente de mi círculo es afro. Entonces me pasó que, bueno, preguntando por un centro cultural en Montevideo para poder trabajar, y me recomendaron la Casa de la Cultura Afro. Fabuloso. Así es que ahí empecé a relacionarme con gente de la literatura de allá, fue muy bien recibida, con mucho cariño, mucho respeto por mi trabajo. Así que para este año va a haber unas cuantas actividades allá también. Qué hermoso, te felicito, te lo mereces. Muchas gracias. Sos un ser, porque si bien el escrito, el que tenga realmente que hacer un obsequio, o sea, para un nieto, para un sobrino, para un hijo, yo creo que el mejor regalo que uno puede hacer es un libro. Después, si querés, agregale un juguete, ¿no? Claro, claro. Pero, un libro, pero a nuestros oyentes les digo, decime, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Porque es muy importante esto, porque a veces uno habla de los libros y después dice, ¿pero dónde lo consigo? Claro, me pueden escribir a Juanchi y los Animales Marinos, que es el título del libro, juanchi y los animales marinos, arroba hotmail.com. Perfecto. O al Facebook, que es el mismo nombre. El mismo nombre. Sí, yo voy a publicitar igual los lugares donde se pueden acceder a encontrarlos. Y contame, con respecto, ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí. ¿Vas a estar, este, contame un poquito? Voy a estar en la Feria del Libro el sábado 23 y el domingo 24, firmando ejemplares en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores. Ajá, perfecto. Y voy a dar un pequeño taller el sábado en el espacio del patio infantil de lo que va a ser la Feria. Feria. Y va a ser un cuentacuentos con arte, pero como lo voy a hacer sobre mi segundo libro, que toca todo este tema de la discriminación, voy a tener muchas ganas de charlar con los chicos sobre el bullying en el colegio, qué les pasa, cómo se sienten. Qué importante eso, Fernanda, qué importante. Porque es un momento donde es importante plantar esas semillas. Totalmente. Totalmente. A veces, bueno, a mí como madre, me pasa mucho, aunque uno piense, no, la verdad que acá en Argentina no hay discriminación. Sí, hay mucha. Y por ejemplo, mi hijo, que es afrodescendiente, bueno, hace dos semanas, le dijeron pedazo de niga, que es como se dice peyorativamente a los negros en inglés, y le pegaron una patada en los testículos. Claro, claro, claro. Sí. Gravísimo. Sí, igual, y te digo algo, ¿no? Estamos en un momento muy particular, no solamente por la discriminación racial, porque en definitiva esto es algo racial, ¿no es cierto? Pero hay los chicos, y yo creo que esto es algo que tiene que ver con nosotros, con los adultos, ¿no es cierto? De bajar una información y unas charlas con nuestros hijos, porque, bueno, yo he pasado por situaciones con mi hijo más chico de 12, ahora 12 años, pero en su momento 8, 9, 10, con respecto a quizás, claro, por otros motivos. Entonces uno se pregunta, ¿no es cierto? De qué forma también nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos para cuando les suceden determinadas cosas, cómo desenvolverse, porque eso también es muy difícil nosotros para poder explicarle a un chico que si bien tiene que tomar una actitud no agresiva, pero, bueno, es complejo el tema. Es muy complejo. Es muy complejo. Muy complejo. Yo en el libro, por ejemplo, en la introducción, lo que pongo es que les regalo a los padres la tarea de combatir todo esto y de enseñarle a los hijos a mirar al otro con amor, y que todos trajimos algo importante para aportar a este mundo y podemos ser mucho más felices si nos dejamos conocer. Y sí, exactamente. Yo creo que hay que apelar a ese espacio del corazón, ¿no es cierto? Exacto. Si no la violencia, porque la violencia genera más violencia, no sirve. No, no, no sirve. Y contame, Fer, ¿qué, qué, digamos, porque vos también estás haciendo y estás dando talleres, ¿no es cierto? Como dijiste en el principio de nuestra entrevista, nuestra charla, talleres para niños de literatura, contame, ¿dónde los haces? ¿En qué espacio? Sí, doy tajeres literarios para niños en dos lugares. Los miércoles, perdón, los martes, empiezo el martes 12 de abril en la Sociedad Argentina de Escritores, que es un espacio muy lindo, muy importante y muy simbólico para la literatura argentina. Sí, sí. Muy contenta de poder dar ahí mi tajer, que empieza este martes 12 de 18 a 19. Ah, mirá vos. En el barrio de Recoleta. Y luego, los viernes, doy en la zona de Barracas, en una tienda que tiene todos artículos relacionados a lo ecológico, a lo creativo, no los juguetes típicos que se venden en cualquier juguetería, sino con un toque, una vuelta de tuerca un poco más sensible. Didácticos. Claro, se llama Laboratorio de Sueños y queda en Barracas. Ah, mirá vos. Por ahora estoy en esos dos y luego doy tallercitos, pero a pedido en diferentes centros culturales. Claro, claro. Cuando te comunican, te llaman y vos vas allí a donde te estén esperando. Exacto. Bueno, Fer, para mí, te digo, una alegría inmensa el hecho de poder compartir este espacio. Siempre me ha quedado esa hermosa sensación cuando has estado aquí por tu tibieza de alma, por tu alegría, por esa sonrisa incomparable que tenés, que seguramente es lo que yo leo y te sigo con tus escritos y demás, y tus viajes también, ¿no? Por diferentes espacios, no solamente por viajar a otras tierras, sino por tus viajes así en los lugares donde vas así abriendo puertas, que realmente lo haces con... yo se nota la pasión con lo que la haces, con la alegría, con el amor que lo vas construyendo. Y la verdad, eso es hermoso. Y sobre todo para mí, que te he visto acá en el programa y que has estado, y que has sido más o menos, quizás me siento como que fue en el primer momento donde empezaste como a bucear en otros espacios. Y la verdad te felicito. Muchas gracias, ha sido un placer haberte conocido en aquel momento. Y bueno, realmente hoy personalmente no he podido ir hasta allá, porque bueno, también además de ser escritora, soy mamá. Y tengo todas las mil y una actividades que hacen los chicos hoy en día. Me imagino. Y sí. Igualmente, te comento que voy a hacer todo lo posible y nos vamos a poner ahora en privado, en conversación, porque seguramente voy a estar allí. Me encantaría estar cuando estés dando el taller para chicos en el espacio de la Feria del Libro. Buenísimo. Que me encantaría ver si puedo, inclusive, hasta poder filmar y eso para tener ese material, que sería muy interesante, inclusive como algo didáctico para poder también contribuir a esto de la comunicación, de poder que la gente también pueda involucrarse. ¿No es cierto que todos nos involucremos en ese aspecto? Porque yo creo que ningún niño está exento que suceda, ninguna mamá tiene todas las respuestas para determinado tipo de situaciones, porque bueno, nos puede pasar a todas y muchas veces no sabemos cómo accionar, ¿no es así? Totalmente, exacto. Entre todas nos podemos ayudar, pero siempre, bueno, desde el amor y la no agresividad. Obvio. Bueno, recordanos nuevamente, Fer, para siempre hay algún despistado que recién pone la radio. Recordá que estamos acá de vos, de mí y nosotros con Fernanda Mejía, que es justamente autora de dos libros bellísimos. Cuéntanos, Fer. Juanchi y los animales marinos y Juanchi y la fiesta de los peces. Y la fiesta de los peces, ¿para cuándo más o menos? ¿Para ahora? ¿Para la feria o no? ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno, bueno! Sí, ya está, ¿eh? Ya está todo. Ya está ahí calentito, tibesito. Sí, le falta un toque de horno. Recién sacado del horno, claro. ¡Claro! Bueno, qué lindo, qué lindo, siempre con esa alegría divina. Y bueno, Fer, ¿quisieras agregar alguna otra cosa que haya quedado así como en el aire? No, no más que bueno, que me pueden seguir en Juanchi y los animales marinos, que es mi Facebook, no solamente para comprarme libros, sino también para mandarme mensajes, contarme historias, que a mí me encanta y me súper entretiene. Claro, y además también yo creo que muchos papás y, bueno, a veces los hermanos mayores son los que tienen la posta, como dicen, ¿no? Tengo, ay, vos sabés, va, que vi esta página que le podría venir bárbaro a fulanito, a mi hermano, qué sé yo, que también muchas veces en esos contactos también uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Esto de seguirte, saber cuáles son las temáticas, cómo se va uno, digamos, también sumando una vía, ¿no es cierto?, nutritiva, ¿no es cierto?, donde uno puede aprender del otro para esta vida, para poder tratar de ser mejores, que eso también ayuda a nuestros chicos y nuestro entorno, ¿no es así? Sí, totalmente, exactamente. Bueno, Fer, una alegría inmensa, agradecida de esta comunicación, que hayas podido tener este momentito para dedicarnos, y bueno, seguramente nos vamos a ver en la Feria del Libro. Bueno, será un placer, un gusto, bueno, y muchas gracias a vos por convocarme nuevamente para la radio, para tener otra entrevista, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, cómo no, un beso inmenso, abrazo así grandote, y nos vemos prontito. Bueno, un beso para todos los oyentes. Gracias, Fer. Chao, chao. Bueno, y así fue, estuvimos con Fernanda Mejía, Juanchi y los animales marinos, y bueno, es un ser muy luminoso, y espero que hayas rescatado toda la temática, porque bueno, vos sabés que acá en The Voz de mí y nosotros siempre trato de, justamente, de profundizar en estos aspectos del ser, estos aspectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, con darnos cuenta, con bucear en aquellos espacios que sean buenos para el alma, que sean buenos para nuestra vida, que nos traigan, digamos, una enseñanza, que nos traigan algo lindo para también compartir con la familia. Bueno, y así ya estamos, 18, 38 minutitos, fíjate vos cómo va pasando acá el tiempo, pero lindo, lindo, una tarde linda para mate y torta frita. Pero bueno, así estamos, para matecito. Bueno, enseguida volvemos acá con The Voz de mí y de nosotros, vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. No sabes cuántas noches yo me desvelé, no sabes cuántas veces contigo soñé, todas las mañanas te necesité. Hoy te compré unas rosas con olor a miel, son para deshojarlas toditas por tu piel, amarte es lo mejor que me pudo suceder. Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré, eres lo que soñé, no te quiero perder, lo que pidas tú mi vida, te daré. La noche es que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias, que le dan el sentido a mi vida. Me hace falta, me hace falta, mucha falta, pegar en tu piel, besar tu aventura, tu censura, necesito tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo. Me he vuelto dependiente de dolor mujer, me he vuelto de repente esclavo de tu piel, de este amor tan grande yo no escaparé. Viajando con mis labios todo a través de la geografía perfecta que tiene tu piel, no hay fronteras que limiten mi querer. Yo todo te besé, con tu sabor a miel, tu beso de mujer, los quiero más que ayer, márcame tus labios rojos, otra vez. La noche es que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias, que le dan el sentido a mi vida. Me hace falta, mucha falta, me hace falta, me caer en tu piel, besar tu aventura, tu censura, necesito tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo. Oh, 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 oh El silencio me mata, me falta tu risa Tus manos libres, tus caricias Que le dan el sentido a mi vida Me hace falta, mucha falta Me caeré en tu piel, besar tu aventura Tu sensura, necesito Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Séntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me trae el sol Manos sencillas, manos de amor Tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel El vino bueno y un gusto a miel Ahora en mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío Tenerte conmigo y recordar Hacer que florezcan pecho adentro Arrinques que apuro de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El lindo recuerdo de tu Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Séntate un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Bueno, ya estamos de nuevo con vos De vos, de mí, de nosotros ¿Quién te habla? Algi García Recordá que podés llamarnos al 4753-5433 o al 4754-0507 Acá por la líder 1045.com.ar Nos podés encontrar en el face Y también podés enviarnos tu mensaje Te cuento que también los mensajes Puedes llamar, dejar tu mensaje A todas las voces de mitierra Arroba gmail.com Y podés participar también Dentro de las personas que llamen Escriban también Dejar sus datos Para una visita acá al programa Podés contarnos una historia Podés leernos tus escritos Si escribís, si tenés un poema Que hace mucho que quisieras Hacerlo visible Si tenés una historia para contar Que sea de familia Algo que tenga que ver Acá con nuestra San Martino O no O simplemente Que quisieras darla a conocer Que tenga que ver Con diversos temas Ya sea familiares Lo que surja Bueno, recordá Todas las voces de mitierra Arroba gmail.com Y podés enviarnos Tus datos de contacto Para que podamos también Comunicarnos Y también ir seleccionando Así también Las temáticas diversas Como para que puedas venir Aquí Compartir con nosotros Y con nuestros oyentes Tu material Tu historia Tu escrito Tu cuento Tu poesía Y bueno Y todo aquello que quieras Compartir con nosotros Va a estar muy bien Va a estar muy bien Así acompañando Y eso es lo que quisiera Para que estés más cerca Para que estés cerquita Siempre Mi idea Cuando fue Hacer este programa Y con el nombre De vos De mí De nosotros Es estar cerca tuyo Cerca de todas Aquellas cosas Que necesitas saber Que necesitas Y como un gran abrazo También escucharte Escuchar Que pensás Que sentís Que necesitas Que te gustaría Y bueno Y también Porque no De alguna forma Poder hacer realidad Eso Eso que soñaste Alguna vez O que te gustaría Que suceda Así que recordá Todas las voces De mi tierra Arroba gmail Este es el mail Del programa Con lo cual Todo lo que te llega ahí Lo voy a ver Y lo voy a leer Todos los días Ahí Yo voy a estar presente En ese mail Y bueno Y vos sabés Que hablando así Con respecto a Fernanda Que estuvo Hace unos momentos Conversando con nosotros Y la repercusión Que tuvo su libro Para niños Con respecto A diversas temáticas Porque ese libro Que ella comenzó A vilumbrar En una playa De La Paloma En Uruguay Que bueno Es un lugar bellísimo Tuvo así Como tienen Esas obras Que cuando uno Las hace con amor Cuando uno Realmente Le pone El sueño El sueño Así que se vaya Como haciendo realidad Así Pasito a pasito Como Como ese sueño Que Que uno Lo va Lo va percibiendo Le va dando forma En la mente En el corazón Primero siempre Como en el corazón ¿No? Porque uno Empieza a sentir Que necesita Hacerlo ¿No? Y empieza a soñar Con el amor Con que uno Va queriendo ¿No? Y luego Le va dando Ese tinte Ese color Esa forma En la mente Y todo se va uniendo ¿No? El corazón La mente Los sueños La esperanza La fe De que todo eso Empiece como a Hacer realidad Como que Que se vaya cumpliendo Ese espacio Que se vaya Construyendo ese espacio En el cual uno Puede ir También Soñando despierto Y vos sabés Que Hablando de Los libros Para niños Te voy a decir Que uno De los libros Para niños Más antiguos Del mundo Fue encontrado En North Stanford Bueno Si porque Tuvieras interesado En aprender Como los niños Fueron educados Hace 350 años Posiblemente El mejor sitio Para ello Es la biblioteca De la universidad Kiel En North Stanford El libro En piel Es llamado The Guide For The Children And Youth Y fue Publicado En 1667 No es un libro Lleno de Historia Sino Más bien Una guía Educacional Para niños Durante El siglo XVII Solamente Los niños Privilegiados Tenían la oportunidad De ir a la escuela Mientras Los otros Eran Educados En sus casas Por sus padres Este libro Abre una ventana En las formas De como eran Educados Fue utilizado Por los padres Para enseñar A sus niños A escribir Leer Y matemáticas Aunque los niños Podían leerlos Por ellos mismos La idea De imprimir Un libro Exclusivamente Para niños Fue algo Realmente Nuevo Fue un periodo Cuando los libros Empezaron A ser adquiridos Por lectores De clase media Anteriormente Solamente Fueron Dominio De la aristocracia Así dice Nick Sieger De la universidad Kiel Aparte de las instrucciones El libro también contiene Un alfabeto Ilustrado Con rimas Que son hechas Para que sea Más fácil El aprendizaje También contiene Fonética Que ayudaba A los más pequeños A pronunciar Las sílabas Para construir Palabras También tiene Una sección Para preguntas Y respuestas Poemas Y rezos Sieger añade Que el libro Contiene divisiones De moneda Incluso Centavos Y peñiques Muestra Cómo trabajar Con una suma De dinero Y contarla Un libro Que prepara A los niños Para la vida Y el trabajo Basado en el comercio Ahora los planes De la universidad Pasan por crear Este libro En formato digital Para que cualquiera Pueda acceder A cada una De sus páginas Y conocer In situ Las enseñanzas Que se prestaban En esos años Recordar Que este libro Se data De 1667 O sea Increíble Que esto es un libro Me imagino Que apenas Se puede tocar Porque se debe Desarmar Acá tengo La foto Que ya te la estoy Subiendo Al face Para que puedas También vos Descubrir De qué se trata Y es una novedad Que realmente Es muy interesante Hablando así De libros Para niños Fíjate vos Cómo un libro Del siglo XVII Es encontrado Es encontrado Ahora Con todo esto Que está bien Que era para Aristocracia Y también Para el nivel Medio Pero cómo Llevaba A los chicos A inclinarse Al comercio Y tenía Todas Bien detallada Cada 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 sección En ese libro Para ser Utilizado Así Puntualmente Bueno Esto es una novedad Que te dejo Así Como para que También Uno se ponga A pensar Esto de los libros Y cómo influyen En los niños Bueno Ya a 18.52 Ya vamos terminando Aquí La tarde Y qué te digo Siempre Pienso En que lo mejor Que nos puede suceder A nosotros A los seres humanos Es Rescatar El corazón El corazón Es algo Digamos Que Que uno No puede dejar de lado Para nada Para todo lo que hace En la vida Para vivir Para trabajar Para las amistades Los afectos Siempre uno Piensa Qué es lo mejor Que puedo dar Es el amor El afecto El corazón Poner el corazón En cada una De las cosas Que uno hace ¿No es cierto? Y Muchas veces Como te digo Tratar de rescatar Lo mejor En lo cotidiano A veces pasan cosas Y sí Pasan Siempre Pasan La vida es eso ¿No? Uno A veces quisiera Que las cosas sucedan A veces de otra manera Pero pienso yo Que siempre uno Tiene que rescatar Rescatar lo mejor En lo cotidiano Y lo mejor En lo cotidiano Es también Tratar de Empezar con el Con el pie derecho ¿No? El día Pero en ese día Cuando vos Abrís la puerta O la ventana De tu hogar Es mirar hacia arriba Si está nublado Bueno Rescatar el sol Valorar lo que uno tiene Mirar hacia alrededor Y darle el valor A cada cosa que uno tiene Porque hoy en día Con esto De Adquirir Dos por cuatro Y todo eso Siempre se hace hincapié En lo que uno no tiene Y hay que darle el valor A todo el esfuerzo Que uno ha hecho Para poder construir Lo que uno va Logrando día a día En todos los órdenes De la vida En toda la rama De cosas Que uno puede imaginar Y por eso Te voy a Recitar Un pequeño Escrito Que lo hice Hace un tiempito Pero que Espero que te sirva Y dice así Recito hoy Palabras que aman Frases Que despiertan El alma A tu alma dormida Dormida de ilusiones Despiertas De ausencias Ausencias silenciosas Que lloran Lloran esta tarde Hoy lloran Para dormir El llanto Y el dolor Por toda Una eternidad Por eso Dejá ese 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 ruidito triste Y dale Dale que vos podés Dale que podés Abrir esa ventana Para curarte Para sanarte Para Para si estás En algún tratamiento Bueno Ponele positivismo Vas a salir Y si todavía estás así Como Descifrando Que vas a hacer Bueno Ponele así Como una sonrisa A la vida Y dale Vos podés Siempre que vos quieras Podés Y así te espero El próximo miércoles A las 18 horas Aquí En La Líder Y todos los miércoles ¿Con quién? Con Nachi García En De Vos, De Mí, De Nosotros Hasta prontito